La mandarina es fruto de un arbusto de hoja perene nativo de Asia, que pertenece a la familia de las rutaceae y se cree que se originó en los bosques de China. Las mandarinas se asemejan a una naranja común en forma, pero son más pequeños en tamaño y vienen con una cáscara delgada. Climentine, Tangori satsuma, o Wari son algunas de las mandarinas más comunes disponibles. Las que tienen una piel naranja rojiza son la mandarinas que encuentra más comúnmente. Las mandarinas se cosechan principalmente durante la temporada de invierno y mandarinas en conserva están disponibles durante todo el año. Las mandarinas se utilizan en ensaladas y se pueden comer crudas también. La fruta es dulce y jugosa y proporciona sabor a caramelos, chicles y helados. Cáscaras de mandarina contienen aceites esenciales que se utilizan en las preparaciones de la industria del perfume y cuidado de la piel. Las mandarinas hacen mucho más que proporcionar un sabor agradable. Este cítrico tiene una serie de beneficios para la salud, como la prevención del cáncer y el aumento de peso. Investigaciones han revelado que las mandarinas pueden reducir el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Los carotenoides presentes mandarinas debido a la alta vitamina A han demostrado reducir el riesgo de cáncer de hígado. El jugo de mandarina que reciben los pacientes con hepatitis C redujo el riesgo de desarrollar cáncer de hígado debido a su alto contenido de criptoxantina beta. Las mandarinas tienen un alto nivel de limoneno que tiene efectos anticancer y también ayuda a prevenir el cáncer de mama. Las mandarinas contienen un alto nivel de vitamina C que proporciona un número de beneficios para la salud. La vitamina C ayuda a combatir una serie de moléculas inestables en nuestro cuerpo conocidos como radicales libres a través de sus propiedades antioxidantes. Todos somos conscientes del hecho de que los radicales libres en el cuerpo pueden llevar a enfermedades infecciosas y el cáncer. Los antioxidantes presentes en mandarinas desarmar los radicales libres y previenen el daño celular. Las mandarinas producen cinefrina que frena la producción de colesterol en el cuerpo. Los antioxidantes presentes en la mandarina ayudan a reducir el colesterol malo y promover el buen colesterol. Las mandarinas combaten los radicales libres que oxidan el colesterol que hace que el colesterol que se adhieren a las paredes de las arterias. Además contienen fibra soluble e insoluble como hemicelulosa y pectina que impide la absorción de colesterol en el intestino. Las mandarinas también ayudan a los niveles de presión arterial. Se componen de nutrientes y minerales como el potasio que reduce la presión arterial. Las mandarinas ayudan a mantener el flujo de sangre se mueve suavemente a través de las arterias lo que mantiene la presión arterial normal. Las mandarinas son una fuente importante de fibra. Alimentos ricos en fibra mantienen el estómago lleno por un periodo más largo de tiempo y reducen el deseo o la necesidad de comer más alimentos, ayudando en la pérdida de peso. Los médicos han descubierto que comer mandarinas trae beneficios para bajar la insulina, por lo que en lugar de almacenar el azúcar y convertirlo en grasas, lo utiliza como combustible que lleva a la pérdida de peso. La vitamina C en la mandarina es fundamental en la prevención de resfriados y es vital para el buen funcionamiento de un sistema inmunológico saludable. Las mandarinas tienen propiedades antimicrobianas que evitan que las heridas se infecten y evitan los virus, hongos e infecciones bacterianas. Las mandarinas previenen espasmos en el aparato digestivo y el sistema nervioso por lo tanto evita calambres y vómitos. La mandarina es un purificador natural de la sangre que ayuda a eliminar las toxinas y sustancias no deseadas del cuerpo. La vitamina C presente en la mandarina es muy buena para la piel, tanto cuando se consume internamente y se aplica tópicamente sobre la piel. El consumo regular de zumo de mandarina hace que la piel brille y mejora el tono de la piel en gran medida. Los antioxidantes presentes en las mandarinas protegen la piel de los rayos uva y ayudan a la piel para resistir el daño causado por el sol y los radicales libres. También reduce los signos del envejecimiento como las arrugas, líneas finas y manchas. Es un dato bien conocido que los cítricos son muy buenos para la piel y la mandarina no es la excepción. Mandarín viene con los antioxidantes. Puede proporcionar el 80% de su requerimiento total de vitamina C al día. Ellos ayudan a neutralizar los efectos tóxicos nocivos de los radicales libres. Esto hace que su piel luzca más joven y saludable. Las mandarinas vienen con una gran cantidad de fibra dietética. Esto hace que sea fácil de limpiar el sistema. Se limpia todas las toxinas dañinas del cuerpo de uno. Esto le da un brillo saludable y natural a su cara. Mandarinas son una buena fuente de vitaminas E y E. Ambos son esenciales para una piel de aspecto saludable. El consumo regular de mandarinas mejora en gran medida la tez. También le da una piel perfecta y libre de imperfecciones. Las mandarinas son populares para la lucha contra los signos de envejecimiento como las arrugas y líneas finas. Se pueden consumir ya sea jugo crudo o como, y pueden ser aplicados tópicamente también. El aceite de mandarina es útil en el crecimiento de nuevas células y tejidos. Esto ayuda en la curación de las heridas más rápido. Mandarinas son ricas en vitamina E y B12. Estas vitaminas son extremadamente esenciales para inducir el crecimiento del cabello. Las propiedades antioxidantes de mandarinas ayudan a combatir la contaminación. De ahí que protegen el cabello por el condicionamiento. La vitamina B12 presente en las mandarinas ayuda a ralentizar el encanecimiento de su cabello. Puede aplicar tópicamente jugo de mandarina para el cabello y enjuaga luego. Brillo y soltura instantánea serán visibles en el pelo. Asegúrate de aplicar el jugo de mandarina solo después de añadirlo a su aceite en el cabello. ¿Cómo seleccionar? Busca siempre las frutas sin mancha. Estas son buenos en calidad. Busca frutas brillantes. Pesa la fruta hacia abajo con tu mano. Siempre escoge la más pesada. Mandarinas pesadas significan más jugo. Nunca levantes los blandos. Ten cuidado con los frutos podridos y aquellos con recortes. Evítalos a toda costa. ¿Cómo almacenar? La fruta puede ser almacenada durante aproximadamente una semana. Nunca laves mandarinas antes de guardar. Si la mojas, puede fomentar el crecimiento de hongos y estropear la fruta. Si no se consume en una semana, puede que para algunos días sea mejor refrigerar. La refrigeración puede extender su vida a un máximo de dos semanas. Las mandarinas son famosas por su cantidad baja de calorías y alto contenido de nutrientes esenciales, minerales y vitaminas. Aunque se recomienda comer por lo menos uno, dos mandarinas todos los días. Añádelo a tu ensalada de frutas. Esto le dará a su ensalada un impulso de proteínas muy necesaria. También puede agregar una fragancia y sabor refrescante a sus platos horneados dulces. Si te gustó el video dale like manita arriba, y suscríbete a mi canal para que te enteres de más contenido de este tipo.